¿Quién lava los platos en casa? Normalmente yo, pero Groh me ayuda encantada cuando llega. ¿Cómo lleva lo de ser esposa, madre y jefa de Estado? No todos los días te conviertes en primera ministra. Estamos aquí para pedirle a la primera ministra que detenga el desarrollo de la vía fluvial de parte. No se lo pido como primera ministra, se lo pido como mujer. Gracias.